Música Aquí hay un pueblo que quiere ser dueño de todas, absolutamente todas sus decisiones. Estas elecciones habrá una única lista que defenderá a Áraba, Vizcaya, Guipúzcoa y Nafarroa en su conjunto. Y esa lista se llama Euskal Herria Bildu, la lista que defenderá todas las decisiones de nuestro pueblo. Música Así pues, para nosotros y para nosotras, para las gentes de Euskal Herria Bildu, el día 20 la elección está clara. O reforma imposible o ruptura necesaria. Eso es lo que defiende Euskal Herria Bildu y es lo que ha defendido históricamente la izquierda soberanista de este pueblo. Música 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 Música